Rosa Tú eres la rosa que me domina Rosa Que no la he visto con más espinas Rosa La más preciosa del mundo entero Rosa de mi carvalho Cuanto te quiero Cuanto te quiero Me esquiva por las calles Cuando te sigo por la mañana Que no se voy a verte Y no te asomas a la ventana Te gusta mi requiebro Y los piropos con que te alabo Y verme de rodillas Delante tuya como un esclavo Rosa Tú eres la rosa Que me domina Rosa Que no la he visto con más espinas Rosa Rosa La más preciosa del mundo entero Rosa de mi carvalho Cuanto te quiero Cuanto te quiero Rosa de mi carvalho Cuanto te quiero 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 Cuanto te quiero